Un amor tan completo que genere envidia, que me de felicidad y que me haga volver a amar Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Un amor tan completo que genere envidia, que me de felicidad y que me haga volver a amar Yo necesito un amor, que me lleve a vivir a un mundo lejos de aquí Y tengo de alegría, que me alegre la vida Un amor que esté dispuesto a entregarse al amor como yo Sin temor Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor, que me enamore, que me enamore Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún modingo No te haces conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Que deja su perfume Marcada malicia Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo, que yo no pueda darte ¿De qué me sirve Preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender? Bebí de tu amor y me embriague Sentí tu calor y me quemé Quise ser flor en tu jardín Me marchiqué, creí que enamoré será fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando tu ausencia Mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina de mi fantasía Se acorta mi vida No sé quién eres, ni dónde vas Cerca mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero cuantas mal de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé? Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste Asando el frío ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Y te lavas las manos con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hace daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero Te pido perdón He fallado Que yo me equivoqué Que yo me equivoqué Yo Yo no soy un juego A mí tú me equivoqué ¿Cómo te amo ¿Cómo te daño? ¿Cómo te dan la gana? ¿Cómo te dan la gana? El hombre que me equivoqué El hombre que me equivoqué Porque yo 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 me equivoqué Yo no soy un juego, yo no soy Oye, conmigo te equivocaste Porque no soy un juego que va Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy un juego, yo no soy Ay, porque el hombre que a mí me quiera Conmigo no juega Yo no soy un juego, yo no soy Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se siente en el dolor Ahora sé que se sufren por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi vida negra Al ver que me perdí Pero que mala esperanza Que otro mañana Un día Un día Un día Un día Un día Un día